Para mí es muy importante estar aquí porque no tenía las ideas de cómo alcanzar, llegar a los padres, convencer a los padres, pero el día de hoy he escuchado a muchas historias, muchas experiencias, mujeres que tienen mucha más experiencia que yo y me han dado ideas de cómo puedo llegar a hablarle a los padres. Hay veces que con mi edad es un poco difícil porque me ven y estoy muy joven, entonces es difícil, pero ellos me han dado muchas ideas para poder hablar con ellos. Sí, es muy importante porque tenemos muchas familias de bajos recursos que aún no saben que existen becas, que pueden ir a una escuela mucho mejor. Yo tengo una sobrina que comenzó a ir a escuelas públicas, pero su nivel de lectura era muy bajo, entonces yo trabajo para una escuela católica y porque trabajo en ella, ella podía ir a la escuela, puede ir a la escuela de gratis, pero muchas familias no saben esto, no saben que hay una nueva ley que pueden aplicar ahora para becas por el simple hecho de que son de bajos recursos. Gracias. 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 Gracias.